Goza, goza, goza Sabor, sabor Paco Toski y Jorge Toski Jr. presentan La Grupo Super T Escucha para que bailes Super T, chiquita Báilalo, báilalo Con el sonido Paquito Goza Música Música Escucha esos cueros Tambor, tambor Para toda la vida Música Rescura de cumbia Super T, chiquita Super T Goza, goza, goza Música Gózalo, gózalo Música Música Y báilalo Porque se va Música 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 Música